¿Qué dice Petro sobre la entrega de armas venezolanas a las FARC? Al menos dos lazas granadas 3.5 y 20 granadas entregó el chavismo a los ex-líberes de las FARC Iván Márquez y Timochenko, según confesó en Estados Unidos el exgeneral venezolano, líder Alcalá. ¿Para qué se usaban esas armas? Evidentemente para atacar al Estado colombiano. ¿Qué ha dicho el gobierno de Gustavo Petro? Columna de José Gregorio Martínez para Pan Ampós. La noticia sobre la muerte de Luciano Marín Arango, mejor conocido por el alias de Iván Márquez, no llegó sola. Tampoco la causa del fallecimiento o consecuencia de las secuelas del atentado que sufrió el año pasado en Venezuela. No es casualidad que el excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, quien asumió luego como jefe de la Segunda Marquetalia, estuviera en el país vecino. Pues allí conseguía armamento para usarlo contra el Estado colombiano, según confesó en Estados Unidos el exgeneral venezolano, Oliver Alcalá. Al preguntarse durante la audiencia celebrada el 30 de junio en una corte de Nueva York, si es de su puesto de mando en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAMP, durante el mandato de Hugo Chávez había entregado armas a los líderes de las FARC, incluyendo 20 granadas. El exmilitar venezolano respondió, sí, señor. Y respecto a la entrega de dos lanzagranadas, fue incluso más específico, lanzagranadas 3.5, señor. Esta confesión se desprende de las declaraciones publicadas a este juez por el periodista de la agencia Associated Press, as Joshua Goodman, quien tuvo acceso a la transcripción de la audiencia. En el documento no solo se precisa el tipo de armas entregadas a las FARC, sino los nombres de quiénes las recibieron. Cuando se le preguntó si las dos eran para Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, Oliver Alcalá aclaró que solo uno, pues el otro era para el señor Rodrigo Londoño, alias Timoshenko. El apoyo institucional de Chávez a las FARC y el ELN. Pero el apoyo a las FARC por parte del régimen venezolano no quedó solo en la entrega de armas. Oliver Alcalá confesó que también usó su poder para evitar que los líderes de las FARC fueran arrestados. Todos estos hechos que describe el exmilitar ocurrieron a partir del año 2006, bajo la presencia del presidente Hugo Chávez. Y no hay que olvidar que en enero del 2008, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista concedió el estatus político tanto a las FARC como al Ejército de Liberación Nacional, ELN, atendiendo el pedido de Chávez de reconocer el carácter beligerante, entre comillas, de estas narcoguerrillas, sabiendo que eran considerados grupos terroristas que se financian con dineros del narcotráfico. Cuando la audiencia se le preguntó a Oliver Alcalá si él estaba al tanto de que las FARC estaban involucradas en el tráfico de drogas, respondió, era consecuencia de muchos años porque esa organización dependía del tráfico de drogas para poder sostenerse. Y ante la insistencia de que respondiera a la pregunta de que si estaba al tanto de eso, el exgeneral finalmente contestó, Lo sabía, señor. Su respuesta también afirmativa cuando se le preguntó si él sabía que el Departamento de Estado en Estados Unidos había designado a las FARC como grupo extranjero terrorista. ¿Qué dice el gobierno de Gustavo Petro? Nada. La pregunta obvia es, ¿contra quién usabas esas armas a las FARC? La respuesta también es muy obvia, contra la fuerza pública colombiana que los combatía, es decir, contra el Estado colombiano. Vale recordar que por esos años el presidente de Colombia era Álvaro Uribe Vélez, quien tuvo como bandera su política de seguridad democrática que incluyó un combate férreo a los grupos narco guerrilleros. Y justamente para el año 2008, el año cuando el Parlamento venezolano le otorgaba estatus políticos a las FARC y al ELNI por solicitud de Chávez, en Colombia se llevaba a cabo la Operación Jaque, que permitió el rescate de 15 secuestrados por las FARC, entre estos la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Luego, en la declaración de Cleaver Alcalá, siguen surgiendo muchas más preguntas. ¿Por qué no hay una nota de protesta contra Venezuela por parte del gobierno colombiano? Hasta el momento, tanto el presidente Gustavo Petro como el canciller Álvaro Leiva y el ministro de Defensa Iván Velázquez no se han dado por enterado. Lo cierto es que, según la confesión del exgeneral venezolano, desde Caracas se están entregando armas a las FARC, declaradas como extintas. Tras el Acuerdo de Paz de 2016, pero que siguen asesinando, secuestrando, extorsionando y atacando a la fuerza pública bajo el eufemismo de disidencias. Adicionalmente, la muerte de Iván Márquez no ha sido confirmada por el gobierno colombiano, pues según el ministro de Defensa, no han podido corroborar la información con el régimen venezolano, que, por cierto, es aliado del grupo político que hoy ocupa la Casa de Nariño. Gustavo Petro ha visitado menos de un año, en tres ocasiones, al presidente Nicolás Maduro en Caracas, y suman además un cuarto encuentro en la frontera. ¿Quién es Líber Alcalá? Líber Alcalá de Cordones tenía rango de mayor general de las FARC y se desempeñó como comandante general de la región de Defensa Integral Guayana, Red y Guayana. Llegó a ser uno de los hombres de confianza de Hugo Chávez por haberlo acompañado en el intento de golpe de Estado de 1992. En 2013, puso fin a su carrera militar y se apartó del chavismo, convirtiéndose en crítico de Nicolás Maduro. Hace tres años fue acusado por los Estados Unidos de pertenecer a una red de narcotráfico que envía droga a la primera potencia mundial, la cual le puso precio en su cabeza, ofreciendo 10 millones de dólares por su captura. Al poco tiempo se entregó a la DEA en Colombia y desde entonces enfrentó un proceso judicial en Estados Unidos, donde aceptó un acuerdo de culpabilidad ampliamente negociado, tras declararse culpable de brindar apoyo material a las FARC siguiendo órdenes superiores, más no de los delitos de narcotráfico de los que se le acusan.